Muchos investigadores sugieren que el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad es superar las intrusiones y engaños de seres no humanos que gobiernan el mundo en la sombra desde hace milenios, dividiendo a la población, haciendo que nos enfrentemos los unos contra los otros. Antiguamente eran considerados dioses, también llamados arcontes, y en la actualidad son conocidos como extraterrestres, alienígenas o seres interdimensionales. Estos seres dirigen el mundo a través de huéspedes humanos y nos mantienen esclavizados, llevando a la Tierra y a todos los seres vivos hacia el control y la destrucción. Recordemos al investigador David Icke, que apoyado por el testimonio del anciano africano Credo Mutua, del que ya hemos hablado en anteriores vídeos, sugiere que híbridos extraterrestres con humanos continúan dirigiendo todas las instituciones de la Tierra. Uno de los más grandes investigadores ha sido Salvador Freisedo Tabarés, que descubrió quiénes gobiernan realmente el mundo. Nació en Carballino, Orense, España, en 1923. Su familia era muy religiosa, por lo que no resulta nada extraño que a los 16 años ingresara en la Orden de los Jesuitas, donde estuvo 30 años. Realizó sus estudios de Humanidades, Filosofía y Psicología en ciudades tan dispersas como Salamanca, Santander, San Francisco, California, Quebec, Canadá, Los Ángeles y Nueva York. Al estar tan cerca de los jesuitas y de otras órdenes religiosas, tuvo acceso a mucha información trascendente y oculta a la gran mayoría de la gente. Tuvo la valentía de salirse del guión que todos seguían sin rechistar, porque nadie quería perder esa vida cómoda. Sin embargo, Freisedo no dudó en seguir los dictados de su conciencia, algo que pocos son capaces de hacer, y eso tiene un gran mérito. Por lo que a partir de 1950, empezó a ser crítico con ciertas posturas de la Iglesia Católica, y la publicación de algunos libros le llevaron a pisar la cárcel. Incluso fue expulsado de algunos países como Cuba o Venezuela. Y por supuesto, la Orden de los Jesuitas decidió sugerirle que dejara la Iglesia, a causa de su libro Mi Iglesia Duerme, en 1969, y por algunas opiniones que no quiso callar. A partir de 1970, después de su ruptura con la Orden, se dedicó a la investigación dentro del campo de la parapsicología, especialmente del fenómeno OVNI. Escribió más de 30 libros. En varios de ellos, habla sobre la relación existente entre la religión y los extraterrestres. Los títulos son bastante controvertidos para la época. Extraterrestres y religión. Defendámonos de los dioses. El cristianismo, un mito más. La granja humana. La amenaza extraterrestre. OVNIs y dioses depredadores. Las religiones que nos separan. O conspiraciones contra la humanidad. Solo con los títulos podemos imaginar lo que sugiere en cada uno de ellos. En los libros Defendámonos de los dioses y la granja humana, Preisedo deja bien claro que la humanidad es esclava. O quizá un mero juguete de estos seres que se creen superiores y que se han hecho pasar por dioses desde tiempos muy remotos. Criaturas que dominan la materia y la tecnología con la que pueden dominar el planeta. Preisedo nos compara con hormigas. Para esos seres, somos simples insectos, que vamos y venimos mientras esas potencias tejen una realidad totalmente ajena a nuestra comprensión. Llevan apareciéndose ante nosotros desde la antigüedad en diferentes formas. Especialmente como dioses, vírgenes, mesías o iluminados. Con la intención de conducir nuestro destino por el camino que ellos han dibujado. Y la mayoría lo siguen sin cuestionarse absolutamente nada, totalmente ignorantes de quienes dirigen nuestro destino. Nos hacen pensar que no podemos controlar lo que sucede en nuestro entorno, que nos empuja a movernos de un lugar a otro. Estamos a merced de los huracanes, terremotos y demás desastres que ellos provocan con la tecnología dada a los gobernantes, sus obedientes siervos. Nos enfrentan en sangrientas luchas para que no nos demos cuenta de su existencia. Y cuando ven que los humanos están despertando, entonces provocan sequías e inundaciones que causan hambrunas. Porque los desastres son sus armas más poderosas. Cosechan nuestro dolor, que es la energía de la que se alimentan. Somos simple ganado, como asegura Freisedo en la granja humana. En una entrevista donde hablaba de los dueños invisibles de la Tierra, daba las razones en las que se basaba para pensar en la existencia de estos seres no humanos. Una de ellas hacía alusión a las 20.000 tablillas sumerias encontradas en Siria, en las que ya se hablaba de los dioses. Decían que eran visibles, es decir, físicos, que eran crueles y lujuriosos y de gran estatura. También eran muy temidos y decían de ellos que eran muy feos. En las tablillas explican cómo modificaban el ADN a su antojo y según su conveniencia. Pero lo que más llama la atención es que en esas tablillas aparecen historias que también se cuentan en la Biblia. Y según Freisedo, esto es lo que menos gustaba a la iglesia y a los historiadores. Por eso ocultaron por muchos años lo que ya se sabía hacía tiempo. La gran relación existente entre aquellos dioses sumerios y el dios bíblico. Este autor era consciente de que actualmente todos los gobiernos de todo el mundo saben de la existencia de estos seres, aunque lo siguen ocultando al pueblo. Afirma que los gobiernos más importantes han hecho tratos con ellos y han dejado que se lleven a algunas personas para experimentar, a cambio de tecnología, lo que conocemos como abducciones. Sus investigaciones le llevaron a pensar que estos seres no están en los cielos, no viven en planetas lejanos, sino que más bien se encuentran bajo tierra, donde habitan en enormes ciudades. En su libro Tecniología, Freisedo ataca a los corruptos gobernantes de nuestro mundo y les trata como viles títeres de estos supuestos dioses. Acusa a la iglesia católica y a otras religiones de ser los ejecutores de sus planes. No tiene ninguna duda de que los gobernantes están en contacto con estas inteligencias, y nos habla de reptilianos, draconianos y grises, entre otros. Transcribe en uno de sus libros las afirmaciones de Carla Turner, experta en abducciones, y dice así. Pueden hacer desaparecer un coche de la carretera sin que los demás coches se den cuenta. Pueden penetrar en la mente cuando les plazca. Pueden causar enfermedades. Pueden causar problemas mentales y adicción a las drogas. Pueden causar guerras. Según comentó Freisedo en una entrevista, las religiones han causado a la humanidad mucho más dolor que alegría, y se puede decir que en gran parte, han sido la causa del estancamiento cultural, social y tecnológico de muchos pueblos del mundo. En cuanto a los santuarios, hay una mezcla de fervor, expectación, temor reverencial, e incluso rechazo y miedo por las amenazas de castigos eternos. Hace muchos años, en televisión española, en el programa de Íñigo, este le preguntó cuál era su mensaje. A lo que Freisedo respondió. Yo quiero que el hombre use la cabeza y deje de estar condicionado. Estamos desde que nacemos condicionados, condicionados por los politicastros, por la religión, por los bancos, la televisión, por todo. Yo quiero que el hombre empiece a usar la cabeza y empiece a ser él mismo, a ver si construimos un mundo mejor. Freisedo falleció en octubre del 2019, a los 96 años de edad. Pero logró mostrar al mundo lo que se oculta detrás de las religiones y de los gobiernos. Demostró ser un hombre muy valiente, y aunque algunos no estén de acuerdo con él, no dudamos que sembró la duda y la curiosidad en miles de personas.